Déjate caer y prueba este blon, pásate carnal y saluda a mi crew Desde San Juanito al barrio de Jesús y luego pa'l cerro donde está la cruz Donde nace luz y vemos la cruz, llenados de gracia y con la gratitud A mis descendientes por darme esta put, para hacer este arte tenemos la escur Aquellos de tu madre en la altitud, se tocan pa' dentro y piden multitud Tan solo nos miran rompiendo el tabut, cuando nos escuchan les doy patacus Queremos salud y también tatuos, queremos dinero que no tenemos aún Queremos Disney, familia por un lado, quiero una casa para conseguirla A ti no me estoy asustado ¡Gracias! 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 Mi sangre me llama, hay llamas ardido dentro de mi alma Mi gente me aclama, en barrio caliente no existe la calma Mi sangre me llama, hay llamas ardido dentro de mi alma Mi gente me aclama, en barrio caliente no existe la calma ¿Claro? 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no.